¡Buenas a todos chavales! Soy el Oxuni, bienvenidos a un nuevo vídeo. Como ya dejó más Javi en un vídeo anterior, a partir de hoy se va a empezar a subir contenido exclusivo en el canal de AEB, de Alianza Española de Battlefield. Y se subirán series, informativos, semanales, retos, etc. Y como muchos lo habéis pedido, no habéis pedido que yo lo haga, pero habéis pedido que existan los tops. Así que yo me encargaré de comentar los tops de la mejor manera posible, ¿vale? Espero que lo pueda hacer al nivel que vosotros esperáis y os gusta a todo el mundo. ¿En qué van a consistir estos tops? Pues van a consistir en... no van a ser tops de rachas, como los de OpticSP, por ejemplo. Van a ser un top un poquito más variado, vamos a meter un poquito, pues, fails, bugs, troleos, también rachas, todo un poquito más variado, ¿vale? No simplemente rachas, a lo mejor en un top puede haber dos rachas, dos fails y un troleo, por ejemplo. Y así esperemos que un poquito nos haga tan monótono y podáis reíros a la vez que veis el top Battlefield, ¿no? Como, por ejemplo, los tops Battlefield en Optic, que son la caña, son increíbles, pero al fin y al cabo, pues, se pasa todo lo mismo en matar y te quedas asombrado de la calidad y de la habilidad de la gente. Pero esto vamos a intentar que sea un poquito más... que te quedas asombrado también de los bugs que hay en Battlefield, por ejemplo, que te quedas asombrado del fail que acabas de hacer. O a lo mejor un tío se carga 5 y tira una granada y le rebota y muere, que eso nos ha pasado a todos. Así que vamos a hacer un poquito más ameno, ¿vale? Un poquito más entretenido estos tops. Y todo gracias a vosotros, ¿vale? Vosotros nos enviáis los clips y, pues, yo los intento comentar de la mejor manera posible. La calidad mínima para subir el vídeo va a ser de 720p, ¿vale? Y no vamos a admitir vídeos hechos con cámara, ni con móvil, ni nada parecido. Simplemente, pues, si jugáis en PC, pues, con algún programa que grabe la pantalla o con una capturadora en Play 3 o con el Shard en Play 4, ¿vale? Pero no admitimos vídeos hechos con cámara o con cámara de móvil, ¿vale? Más que nada porque queda muy feo. Imagínate, sales en un top, ¿vale? Es muy bueno ese top. Pero, claro, los otros dos son 720p, se ve perfecto y luego llega el tuyo y se ve en cámara de móvil ahí muy mal. Entonces, simplemente por eso, ¿vale? Y ahora os preguntaréis cómo mandar los clips. Pues, es muy sencillo. Simplemente me mandáis un mensaje privado a mi canal de YouTube con el tema Top Battlefield o con lo que queráis o quiero salir en el top o lo que sea. Y me enviáis el link, ¿vale? O, si no, si lo preferís, mandar un mensaje privado al YouTube, al canal de AEB, lo mismo, exactamente igual con el link del vídeo y ya está. Lo que sí que os pido es que no mandéis la partida entera, ¿vale? Si os hacéis un clip en una partida de 15 minutos, pues, simplemente cortáis ese trocito de clip de 15 o 20 segundos de clip. No mandéis una partida de 15 minutos diciéndome, tira la cabeza a 1200 metros y yo me tengo que mirar la partida de 15 minutos hasta encontrar esa baja, ¿vale? Así que, por favor, eso sí que os lo pido, que recortéis los vídeos antes de mandarlo. Y nada, por mi parte esto ha sido todo. Espero que os guste la idea y que participéis y que salgáis. Así que nada, nos vemos en la próxima. Chao. Chao.